Hoy en día tenemos tecnologías que nos permiten hacer la siembra sin remover el suelo, sin abrir el suelo. Igual se desarrolla un sistema donde todo el manejo y control de malezas y plagas es de forma más natural, porque al no remover el suelo, vemos que en el suelo mismo se desarrolla una diversidad de seres vivos, no solamente de lombrices que nos abren el suelo y lo estructuran, lo labran prácticamente de forma biológica, sino también hongos que atienden el control de plagas y enfermedades y que también nutren las plantas de forma mejor. Así no necesitamos nutrientes fertilizantes sintéticos, porque estos nutrientes ya provienen del mismo suelo y no se pierden estos nutrientes con la erosión.